El BlackBerry Z10. ¿Un buen reinicio para BlackBerry? Vamos a revisarlo. Aunque estuvimos presentes en el lanzamiento del Z10 en Nueva York a principios de este año y realizamos la cobertura completa del evento, no podíamos dejar de publicar un videoanálisis específico, ya que en buena medida, este equipo representa el renacimiento del BlackBerry y su intento por retomar el liderazgo del mercado mundial. Dotado de un nuevo sistema operativo llamado BlackBerry 10, basado en QNX con una arquitectura de Nunex, el Z10 ofrece una nueva experiencia totalmente diferente a lo que conocíamos. Con un diseño sobrio, mayormente construido en plástico, el Z10 tiene líneas rectas, pero sin perder una estética curvilínea y ergonómica, además de un peso y tamaño más que adecuados para la gran mayoría de usuarios. Su pantalla multitáctil capacitiva es de 4.2 pulgadas con una resolución de 768 x 1280 pixeles, y aunque a simple vista el equipo luce bien, mirándolo de cerca podemos notar que BlackBerry pudo haber esforzado más en el diseño y que algunos detalles, como por ejemplo el espacio alrededor de la pantalla, tiene bordes quizás demasiado gruesos y que hacen ver a la pantalla más pequeña de lo que en realidad es. Cuenta con 16 GB de memoria interna, 2 GB en memoria RAM y slot para microSD de hasta 64 GB. Además, tiene Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.0 con A2DP y NFC. En conectividad, también tenemos un equipo con múltiples variedades tanto en sabores GCMH SPA Plus como en sabores LTE y CDMA EVDO. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon Dual Core a 1.5 GHz great, así como una GPU Adreno 225. Encontramos A-GPS y los sensores más tradicionales como acelerómetro, giroscopio y demás. El Z10 cuenta con un puerto de salida mini HDMI y en la parte inferior una bocina con un volumen y calidad más que decentes para reproducción musical. En los laterales encontramos los botones de volumen y acción y en la parte superior el botón de encendido y apagado. Todos sus botones tienen un buen retroceso y otorgan una buena sensación al oprimirlos. El aspecto multimedia en BlackBerry fue descuidado durante muchos años debido a su inclinación por fabricar equipos empresariales, más orientados a la productividad y el desempeño y menos en el entretenimiento, algo que ha cambiado radicalmente en el diseño y fabricación de los nuevos equipos BlackBerry. La cámara principal del Z10 es de 8 megapíxeles y captura fotografías de hasta 3.264 x 2.448 píxeles. Además, cuenta con autofocus y flash LED. Puede grabar video Full HD a 1080p y 30 cuadros por segundo. Y entre sus funciones encontramos geoetiquetado, detección inteligente de rostro, así como estabilizador de imagen. También encontramos una cámara frontal de 2 megapíxeles que puede grabar video a HD a 720p y 30 cuadros por segundo. La interfaz de la cámara es sencilla y solo tiene las opciones más básicas y elementales para personalizar un poco nuestras capturas. Tenemos el menú para activar o desactivar el estabilizador de imagen, así como los modos de escena que incluyen automático, acción, pizarra, nocturno, playa y nieve. Además de los modos de flash, así como variar la proporción de aspecto de 4.3 a 16.9. También es posible alternar entre la cámara trasera y la cámara frontal, si bien lo más interesante es el modo de detección inteligente de rostro, con el cual podemos capturar varias fotografías de una misma escena grupal con personas y variar únicamente las expresiones faciales de las personas de acuerdo a las fotografías capturadas, de modo que dejemos solo las mejores expresiones en la mejor captura posible. En cuanto al software, BlackBerry 10 es fluido y sin interrupciones, y es que su base, QNX, es una plataforma que incluso es usada para el control de sistemas en reactores nucleares y trenes de alta velocidad, por lo que su performance es muy superior a la gran mayoría de sistemas operativos actuales. El problema radica en el diseño gráfico de la interfaz, que en lo particular lo siento algo atrasado en términos estéticos, presentando una funcionalidad quizás demasiado tradicionalista, basada en íconos, aunque se salva un poco de ser totalmente repetitivo gracias a su interfaz basada en gestos, los cuales incluso permiten encender y desbloquear el equipo sin la necesidad de tocar algún botón. Por otro lado, algo que siempre ha caracterizado a BlackBerry es su enfoque en la comunicación, y en BB10 tenemos el BlackBerry Hub, un repositorio en donde podemos ver todo lo relacionado a notificaciones, mensajería y correo electrónico de manera organizada y muy fácil de revisar. Y algo que es una evolución en relación a la experiencia de BlackBerry OS 7, es que ahora, este repositorio funciona de manera totalmente integrada en el sistema operativo, y no es una especie de aplicación dedicada como ocurría con anterioridad. BlackBerry Hub mantiene todo lo relacionado a comunicación en un solo lugar, y es quizás el elemento más importante del software presente en BlackBerry 10, conectando las cuentas de correo electrónico, el sistema de mensajería PIN, el cual ha dejado de ser la pieza angular en la comunicación entre equipos BlackBerry, pero que permite un nivel añadido de interacción entre smartphones de la misma plataforma. Cabe destacar que el PIN ya no es algo netamente indispensable en el proceso de activación y uso de BlackBerry, pero que sigue estando ahí para efectos de comunicación con BlackBerry Messenger, plataforma de comunicación única de RIM que se convirtió en el elemento más popular en los años dorados del dominio de BlackBerry en el mundo de los smartphones, al menos en Asia y Latinoamérica. El menú de opciones en BlackBerry 10 es una fusión entre la estética de iOS y la complejidad y alta funcionalidad presente en Android, por lo que cualquier usuario de cualquier plataforma que decida convertirse a BlackBerry se sentirá más que cómodo con el equipo. Comenzando con los menús relacionados a conectividad, las opciones de configuración tienen todo lo necesario para el control y personalización del equipo, además de incluir los menús para añadir, editar o remover cuentas de mensajería o redes sociales. También podemos activar o desactivar el dictado por voz. BlackBerry Link es la evolución de BlackBerry Desktop Manager y permite el intercambio y sincronización de archivos entre nuestra computadora y el smartphone, aún de manera remota, usando la red celular y nuestra computadora encendida en casa u oficina. BlackBerry 10 también es compatible con el estándar DLNA, por lo que podremos usar nuestro equipo como servidor multimedia, y compartir contenido como fotos y videos desde el Z10 hacia una pantalla o equipo de sonido, algo que demuestra el interés de BlackBerry por crear un equipo enfocado a todo el público, no solo al mundo empresarial. En resumen, BlackBerry Z10 es un equipo muy bueno, con algunas ligeras deficiencias físicas, pero dotado de un gran sistema operativo. En cierto grado, todo lo que ha sucedido con BlackBerry OS X me recuerda a lo que pasó con Palm WebOS, solo que en esta ocasión, BlackBerry realmente tiene una buena oportunidad para mostrarle al mundo que ha podido reinventarse y volver a triunfar frente a una competencia férrea entre Android, iOS y Windows Phone, sistemas operativos que han ganado un rápido posicionamiento y que complican demasiado el avance de BlackBerry. En lo personal, he disfrutado mucho la prueba de este equipo, y habiendo usado los otros sistemas operativos a fondo, me atrevería a decir que BlackBerry está por encima en varios aspectos, y que hasta podría usarlo como mi equipo secundario o incluso primario. Aunque como ya hemos descubierto en anteriores ocasiones, el mayor problema que tiene para garantizar su éxito es el precio al que está siendo vendido, tratando de competir en los mismos términos y en el mismo rango de precio de otros smartphones de gama alta. Mi mejor consejo es que si estás pensando en adquirirlo, acudas a la tienda de tu operador favorito y pidas que te muestren un equipo de demostración para que puedas sentir lo que aquí te estoy explicando. Sin duda, es un equipo y un sistema operativo controversial que puedes amar u odiar. ¿Cuál es lo que si les dices a los que ven los videos que el pingo se pone solito? ¿No lo van a creer? Es que tú no eres muy empresarial, pingo. Muy empresarial. Como que no eres parte del mercado. Y ahí vas. Eres más casual. Eres más casual. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.